en el vídeo anterior empezamos a hablar sobre el funcionamiento de un motor de búsqueda como google en el de hoy hablaremos sobre las cinco fases por los que pasa una url para ser correctamente puntuada y aparecer en las posiciones en el ranking para una búsqueda o consulta debemos entender que todos estos procesos son muy densos y aunque hoy vamos a dar unas pinceladas sobre ellos me gustaría llegar a dedicarles series exclusivas a estas cinco fases así que vamos allá como ya vimos la semana pasada google es un buscador y la tarea de un buscador escoger la consulta que un usuario realiza y devolver la url que mejor se aproxima para esto entrar en juego estas cinco fases crableo clasificación indexación puntuación y respuesta de usuario vamos con la primera el crableo un crable es un software que sistemáticamente busca webs en internet para traer su información vale google tiene su propio crable google bot del que ya hablaremos más adelante hoy vamos a hablar de moya bot el que tengo yo en este vídeo he pensado en mostrar el funcionamiento de un crableo para que se entienda bien en este caso este parte de la acción de un usuario yo le doy una web y este programa de apenas 100 líneas se va a encargar de navegar por la url que yo le he proporcionado y va a descargar todo el contenido de esta web extraer las urls que encuentre y almacenarlas posteriormente volverá a ejecutarse con las urls que he encontrado extrayendo así cada vez más información y más urls que posteriormente volverá a ejecutar y así un sinfín de veces esto es un cable y es la parte sencilla de lo que hace google y digo la parte sencilla porque es fácil de replicar pero mirad lo que me pasa a mi base de datos después de una semana funcionando tengo más de 20 gigas de información y 33 millones de urls únicas lo cual es una tremenda burrada imaginar si esto me pasa a mí en mi casa con un ordenador sencillo cuánto deben ocupar los escapeos de google y lo difícil que debe ser escalar esto os dejo por aquí un vídeo en el que explica todo el proceso después de leer una url extraer el contenido y almacenarlo empiezan los procesos más duros en primer lugar entra en juego un algoritmo de clasificación este algoritmo obtiene el texto de la url que hemos grabado y crea un listado de palabras que asocia a la url a la que pertenecen estos listados son pequeños índices de palabras que se asocian a los corpus de keywords de búsqueda en definitiva ordena un poco la información que hableado y la disponen para ser puntuado este algoritmo es mucho más complejo que el programa que os he enseñado antes pero es mucho más sencillo de entender indexación indexación de una forma general es introducir un resultado en el índice de búsqueda a día de hoy una url es indexada sin siquiera haber sido analizado su contenido y con analizar no me refiero a leer sino a puntuar pensar y si el trabajo de google de encontrar nuevas urls es increíblemente complicado a nivel de computación analizar y puntuar este contenido por pura lógica es mucho más laborioso por lo que google para utilizar este proceso prefiere indexar las urls sin siquiera analizarla dado que una url si no ha sido evaluada no tiene una puntuación ésta no alcanzará buenos resultados de búsqueda y esto es uno de los motivos por los que cuando forzamos la indexación de una url nueva en el índice pasa un tiempo hasta que empieza a rankear recapitulemos rápidamente google encuentra una url la clasifica para las palabras clave que tienen su contenido y la introducen en el ranking sin puntuación así que aquí entra la cuarta fase puntuación realmente aquí es donde todos los seos dedicamos el 99 por ciento de nuestro tiempo nuestro trabajo es hacer que cada url obtenga mejores puntuaciones de ranking y sea reindexada en mejores posiciones reindexada si aquí existe un concepto sencillo de entender que habla sobre la segunda ola de indexación llamamos segunda ola de indexación cuando google visita nuestra web por segunda vez con la finalidad de evaluar una url y posteriormente reindexarla en la posición relativa al resto de urls que se merecen hay que entender que todas las puntuaciones son relativas ya que nuestra puntuación depende la de cientos de miles o millones de resultados que google tiene en su índice para una única consulta sobre la puntuación siempre se ha dicho que google tiene más de 200 factores diferentes por los que puntúa una url pero además desde hace un tiempo entran en juego factores de inteligencia artificial que valora nuestra web de una forma mucho más compleja de todo esto hablaremos más adelante una vez puntuada nuestra url esta pasa a ser parte del índice y a rankear en función de la evaluación que ha obtenido pero hay un tipo de factor que no se puede medir completamente hasta que una url no está puntuada y reindexada la experiencia de usuario esta faceta del seo es cada vez más importante y es que google desde hace un tiempo entrenan nuestros algoritmos para evaluar qué reacción tienen los usuarios con cada url y en función de esto se obtiene una mayor o menor puntuación google al ser un flex index es el índice que está continuamente cambiando se pasa todo el tiempo ejecutando todas las fases volviendo a croalear buscando cambios en el contenido volviendo a evaluar si es preciso reindexar donde se le corresponde y modificar las puntuaciones en función de dar respuesta a los usuarios esto es una locura imaginarlo con cientos de miles de billones de urls que deben haber en internet y ahora qué piensas de google bueno pues muchas gracias por llegar aquí y estoy muy contento por la acogida que ha tenido el canal la verdad es que no me lo esperaba después de llevar dos años sin publicar absolutamente nada de contenido de seo en internet y la verdad es que me da un poco de miedo publicar contenidos tan básicos desde el primer momento pero de verdad creo que es importante sentar bases para crear luego contenido más avanzado así que nada nos vemos pronto hasta luego